Sim de Robles ¿Vieron que ya maté el canal? ¿Vieron que ya asesiné a Robespan? Pero mirá, este contenido de Robles viendo TikToks Era un contenido que yo hacía en el canal que había creado nuevo Que al final lo maté Y era contenido que subía acá de Robles viendo TikToks Tuki Tuki, del Tuki Y al final, bueno, lo terminé dropeando ahí al canal principal Así que nada, eso Murió, duró poco, boludo No, ahora solamente creo que en Robespan voy a subir clips Corte, tres clips al día O cosas así Va a ser medio un flow de la gente que resube mi contenido Bueno, va a ser medio parecido, va a ser medio similar Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tan cabibajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop